Hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta oportunidad te voy a enseñar cómo bloquear cualquier página, ya sea páginas pornográficas, ya sea páginas de juegos, páginas de redes sociales, de tu computadora, de tu lab. Si tú tienes tu hijo, si eres padre o madre, y estás cansada o cansado que tu hijo esté jugando en vez de estar estudiando, este video es para ti. Aquí, entonces, presta atención cómo lo voy a hacer. Y cualquier consulta y comentario me dejas debajo de este video. Muy bien, entonces sin más preámbulo, empecemos con este video tutorial. Lo primero que tengo que hacer es abrir mi explorador de archivos. Allí, ahí debo estar. Y luego me voy acá a Equipo, ubico acá el disco C, luego me voy acá a Windows, luego me voy acá a buscar a Sistema32, allí, luego me voy aquí a Driver, luego abro esta carpeta que se llama Etc, etcétera o etcétera o etcétera o etcétera. Sí, ahí está. Entonces, yo tengo que buscar este archivo que está aquí. Entonces, para esto, lo que voy a hacer es darle clic derecho, irme aquí a Propiedades, luego irme acá de Seguridad, y en Seguridad me tengo que ir aquí en Editar, y en Editar debo seleccionar Usuarios, luego debo darle clic, 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 después de esto le voy a dar aquí Aplicar, me sale esto, le doy Sí, y Aceptar, y Aceptar. Luego me voy aquí a abrir, le doy Con, y me va a salir toda una lista. Entonces, lo que voy a tener que hacer es abrir con este blog de notas, y luego le doy Aceptar, y ahora aquí voy a tener que configurar la página. Entonces, me voy a ir acá en la parte de abajo, aquí, y ahí está. ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí exactamente? A ver, nuestra máquina está configurada con esto que está aquí. Esto es nuestra salida, o nuestra entrada, por decirlo así, para nuestro computador. Entonces, esto que tú ves aquí, esto es nuestro comodín. O sea, este comodín, o este símbolo, significa que no está permitiendo salir. ¿Ok? Entonces, si yo quiero, de alguna forma, bloquear una página, por ejemplo, en este caso voy a bloquear Facebook, yo le doy acá Control-C, ¿sí? Y acá abajo voy a escribir. Ahí, y pego. Bien escribes o pegas, no hay problema. ¿Ok? Ya está. Y ahora sí, entonces lo que yo voy a tener que hacer aquí, es escribir. la página de Facebook, ¿no? Y con eso, ya la página de Facebook se va a bloquear. Si yo encuentro una página de videojuego, ya sea páginas de, de, de cualquier videojuego, ¿no? Lo que tú quieras, lo que quieras, porque tu hijo está metido ahí, o está metido en YouTube, también igual, la colocas ahí, www.youtube.com, y listo, ¿no? Y lo vas a bloquear. Tú acá le das Archivo, le das Guardar, ¿ok? Y cierras esto, y yo lo que voy a hacer es abrir una ventana de Internet. Muy bien, estoy aquí, en una ventana de Internet, y acá voy a escribir Facebook. Y le doy Enter. Y me sale así. Entonces, como tú ves, aquí, yo, ya tengo bloqueada la página. Si tú tienes, quieres bloquear YouTube, colocas la dirección de YouTube. Si quieres bloquear una página de un videojuego, donde tu hijo está conectado, también igual, lo puedes bloquear. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hago ahora, si es que yo quiero conectarlo? Porque yo como papá, quiero entrar a Facebook, pero mi hijo no sabe cómo hacerlo. Entonces, yo te voy a decir, qué es lo que exactamente tienes que hacer. Entonces, regresas otra vez aquí, luego le das clic derecho, le das Abrir con, buscas el blog de notas, le das a Aceptar, y ya está. Como te dije, al principio, esto, lo que tú ves aquí, es un comodín. Entonces, solamente vas a colocar, este Michi, o este símbolo, delante, del 1, escribe, solo pegas, y nada más. Y ahora, te vas aquí, archivo, guardar, y ya está. Ahora, yo estaba aquí en Facebook, y le doy a actualizar, y ahora sí me deja. así de sencillo, y así de fácil, es esto. No te olvides, si te gustó mi video, déjame tus comentarios, y regálame, ese bendito like, que a mí me gusta. Nos vemos. Espero que les haya gustado, este video, déjeme su like, suscríbanse, y activen la campana, de notificaciones, ya que continuamente, estoy subiendo, contenido de todo tipo, que yo sé, que a ustedes, les encanta. Quien te habla, es el profesor Hugo, y recuerda, que el conocimiento, se comparte. ¡Gracias!